El club de fútbol villanovense ha presentado a su entrenador para la temporada 2022-2023, Manolo Cano. El técnico cordobés tiene una dilatada experiencia en los banquillos y es gran conocedor de la categoría. Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Atlético de Madrid Juvenil, Guadalajara o Parla han sido algunos de sus destinos anteriores. Manolo tiene una dilatada experiencia como entrenador, fue segundo de Anquela durante seis temporadas creo, con lo cual tiene una trayectoria importante en el fútbol profesional. Luego como primer entrenador también ha entrenado a Las Rozas, entrenó al Sanse y para mí una cosa que tiene mucho mérito que hizo el triplete con el Atlético de Madrid Juvenil, que consiguió ganar Liga Compa Campeones y hizo el triplete que yo creo que es el único entrenador del Atlético de Madrid que lo ha conseguido. Antes que nada y dar las gracias sobre todo al club y a Pepe Cuevas que es con quien más he tenido la oportunidad de hablar por confiar en mí, sobre todo para que dirija este proyecto. Estoy muy feliz porque es un sitio al que he venido sabiendo a dónde venía porque, como ha dicho Pepe, hemos tenido amagos de empezar a trabajar juntos con anterioridad, no se pudo dar, pero sí que a mí me valió para conocer este club y de hecho la primera vez que vine lo conocía solo de venir a este campo como rival, que ahí no te haces una idea. El día que vine un poco a conocer más el club por dentro, las instalaciones y la estructura me sorprendió para bien y entonces en esta ocasión estoy muy feliz porque sé que vengo a un sitio donde voy a poder sentirme a gusto, trabajar, que es lo que un entrenador siempre quiere y vengo a un sitio con la estructura y con la seriedad necesaria para que las cosas salgan. ¿A nivel de proyecto? A nivel de proyecto lo único que te puedo decir yo ni soy adivino ni me gusta vender humo. Lo único que te puedo decir es que a mí me ilusiona lo que estamos haciendo, me ilusiona muchísimo y a partir de ahí creo que vamos a hacer un trabajo como lo tiene que hacer un equipo como el villanovense, con humildad, en silencio, con dedicación máxima, pero ya te digo que a mí me ilusiona muchísimo lo que estamos haciendo. Pues sobre todo lo que a mí podríamos entrar en muchos detalles, pero en lo principal a mí me gustaría un equipo sólido y un equipo valiente y un equipo que haga sentir orgullo a nuestros aficionados. Al final es de lo que se trata, ¿no? Para nosotros es muy importante que cada 15 días nuestra gente no venga al campo con duda de lo que va a haber, sino que venga sabiendo que va a haber un equipo sólido, que va a haber un equipo valiente sobre todas las cosas. Luego, evidentemente, yo quiero que seamos un equipo que juegue bien al fútbol y no solamente que juegue bien en ataque, sino que juegue bien en ataque, que sepa defender, que sepa contraatacar, que maneje el balón parado, que maneje muchos registros. Pero lo principal es que se vayan cada 15 días diciendo, hostia, estos tíos compiten, estos tíos son sólidos, están organizados, son valientes, tienen personalidad. Y en base a eso creo que vamos a construir una plantilla, como te he dicho anteriormente, ilusionante. Para mí, como entrenador, el objetivo es construir un equipo de fútbol. Eso parece que estoy echando balones fuera, pero no es así. Cuando yo digo construir un equipo de fútbol, significa lo que he dicho anteriormente, darle a un grupo de jugadores, que va a ser muy bueno, darle a ese grupo de jugadores una solidez, una organización, una línea de trabajo, una unión, que también es muy importante. Entonces, construir un equipo de fútbol es complicado. Claro, aquí hay una ventaja que se quedan futbolistas importantes, que hemos querido que se queden. A partir de ahí, como entrenador, un objetivo, que tu equipo, como he dicho anteriormente, sea sólido, sea valiente, juegue bien al fútbol, defienda bien, compita bien, tenga agresividad, transmita lo que queremos transmitir a los aficionados, que es muchísima ilusión. ¿Cuál es la consecuencia? Porque, claro, cuando se habla de objetivo siempre queremos pensar, pero el objetivo es ascender o es playoff, eso es lo que nos quedamos. Eso para mí es una consecuencia si conseguimos el primer objetivo. Está claro que si conseguimos el objetivo de construir un equipo de fútbol bueno, que lo vamos a construir, como consecuencia, nuestra consecuencia será estar en la pelea bonita. Se puede estar en la pelea fea, que es la pelea de abajo, se puede estar en tierra de nadie, que a mí no me gusta, y se puede estar en la pelea bonita. A mí me ilusiona eso, que hagamos un equipo capaz de estar en la pelea bonita. A mí el grupo me gusta porque en su mayoría son equipos que te van a jugar de tú a tú, que van a venir a ganarte, que cuando vayamos a su casa van a ir a ganarnos, y al final es una pelea futbolística. Entonces, en ese sentido, a mí es un grupo que lo veo competitivo, que lo veo atractivo y que creo que nosotros vamos a poder competir de tú a tú con todos los rivales.